Hola, soy Lorenzo de Atarea.es y hoy va el primero de los capítulos de historias, o mejor dicho, de diario de un crustáceo. En este caso, en este episodio concreto, te voy a hablar sobre Cargo. Sobre Cargo y algunas, bueno, Cargo, RastUp y algunas herramientas fundamentales para trabajar con Rast. Primero, decirte que Cargo es, digamos, el gestor de paquetes de Rast, al igual que sucede con Python. Y PIP, donde PIP es el gestor de paquetes de Python, pues Cargo es el gestor de paquetes de Rast. Y no solamente esto, pues Cargo tiene alguna, mejor dicho, Rast, además de Cargo, tiene RastUp, que es la herramienta que se encarga de, pues, instalar cositas y tener todo esto un poquito actualizado. Desde luego que puedes hacerlo todo a base de utilizar los repositorios oficiales de Ubuntu o de Arch o de la distribución que estés utilizando, pero en mi caso particular, y como ya publiqué en un vídeo o en un podcast anterior, pues para mí lo fundamental es que utilices por las herramientas que a su disposición pone Cargo. Mejor dicho, pone Rast. ¿Por qué? Pues básicamente por una razón fundamental, y es que Rast está evolucionando en una velocidad de vértigo, y para poder seguirlo, para poder estar un poco al día, es necesario que, pues, tengas todo esto un poquito de la mano. Así que en este sentido, mi recomendación es que utilices RastUp y Cargo para, pues, hacer todo este tipo de operaciones. Y para demostrarte, porque al final todo esto se muestra andando, pues te voy a mostrar cómo puedes instalar Rast y... Mejor dicho, cómo puedes instalar Rast, cómo puedes instalar Cargo, cómo puedes instalar RastUp directamente. Para hacerlo, y en vez de levantar una máquina virtual, lo que voy a hacer es única y exclusivamente utilizar Docker. Me voy a meter en un contenedor Docker y lo vamos a hacer todo en el contenedor Docker. Así que vamos allá. Ya estoy dentro de mi contenedor Docker. Y lo que primero vamos a hacer va a ser, básicamente... Primero, cogerme la chulitilla para tenerlo de la mano. Vale, lo primero que vamos a hacer es, pues, instalar RastUp. Para instalar RastUp es tan sencillo como ejecutar... Bueno, primero voy a hacer un sudo... Bueno, sudo no hace falta porque estoy como root. Un apt-get-update. Y un apt... apt-mejor, get-upgrade. Para tenerlo todo... apt-update. Ah, bueno, que me he equivocado. Vale. Para tenerlo todo el día. Es que... No existe. Qué despiste. Ahora un apt-upgrade. Vale. Esto es un poquito. Ahora, en cuanto lo tenga, empezamos ya con la instalación de RastUp. Ya lo tenemos. Voy a hacer esto un poco más grande. Vale. Simplemente es curl... Bueno, primero tenemos que instalar curl porque aquí no está. apt-get install curl-mega. Vale. Ya tenemos instalado curl. Y ahora, pues, vamos a instalar todo lo que nos hace falta. Bueno, además de esto, nos hace falta apt-get install build essential. Esto es en... Esto es en Ubuntu. Pero te voy a decir que en Arch es muy similar. De hecho, lo que voy a hacer es dejarte en las notas... Esta no existe, config. Tampoco existe. En las notas del vídeo te dejaré un enlace para que puedas seguir completamente en AtariAo.es las instrucciones de cómo instalar RastUp. Bueno, cómo instalar las herramientas adicionales tanto en Arch Linux como en Ubuntu. Ya eliges tú cuál es la distribución que quieres emplear. Ya lo tenemos esto casi. Y ahora vamos directos al turrón. Vamos a instalar RastUp. RastUp. Comillas, dos puntos, igual a HTTPS. Menos menos TLS V1.2. Menos SSF. HTTPS, dos puntos, barra, barra, SH.RastUp. RS, barra, barra no, pipe SH. Vale. Ahora nos va a descargar el instalador. Le decimos que proceda con la instalación. Tarda un poquito porque tiene que instalar cada uno de los componentes que ya has visto que son Cargo, Clippy, RastDoc, RastStandard, RastC. Y ahora te explicaré un poco qué es cada una de estas cosas para que tengas un poco la idea y la perspectiva. Vale, con esto ya lo tenemos todo. Lo que pasa es que si yo ahora, si te das cuenta, ejecuto Cargo, me va a decir que no lo tengo. Pero ya está preparado para que esté. Así que simplemente source, bus, Rast, y ahora si hago cargo, ahora ya lo tengo. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que nos faltan los autocompletados. Para hacer los autocompletados va a depender un poco de la shell que estés utilizando. Si estás utilizando bus o estás utilizando ZSH. En este caso concreto que estoy haciendo bus, pues simplemente lo que hay que ejecutar es esto. Bueno, primero hay que hacer un mkdir menos p. En tu caso probablemente, bueno, no sé si lo tendrás que hacer. Porque claro, esto es ser un contenedor. Normalmente todo esto no está. Completions. 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 Barra RastUp. A ver si lo he puesto bien. No, barra RastUp no. Local, share, bus, completion y completions. Vale. Con esto ya lo tengo hecho. Y ahora simplemente es RastUp. Completions. Bast, RastUp. Y ahora local, share, bus, completion, completions. Y ahora es RastUp. Algo me he dejado por el camino. Vale, ya sé lo que me he dejado. Me he dejado algo fundamental, que es esto. Vale. Con esto ya tengo el autocompletado de RastUp. Y ahora me quedaría el autocompletado de cargo, que simplemente es lo mismo, pero acabado en cargo. Vamos a... Yo tendría que reiniciar, pero no voy a reiniciar. Aquí, como veis, no funciona todavía el autocompletado y si pongo cargo tampoco. Así que, bueno, esta parte la vamos a dejar aquí. Algunos conceptos importantes. El primero de los conceptos es los canales. Actualmente, Rast tiene o está liberado bajo tres canales. El canal estable, el canal beta y el canal nightly. El canal estable es el canal estable. El canal beta es el canal de todos los desarrollos que se liberan previos a liberarlos en un canal estable. Y el nightly es el que se hace todas las noches. El nightly primeramente pasa al beta y el beta posteriormente pasa al estable. Esto sería un poco. Luego, las herramientas. Las herramientas vienen de la mano de toolchains, lo que son las toolchains. Y esto lo puedes ver y lo puedes actualizar con RastApp. Entonces, si yo ahora pongo RastApp y pongo tool, chain y list, me listará las toolchains que yo tengo instaladas. Que actualmente solamente tengo la estable versión default. Y podría tener también la nightly y podría tener también el canal beta. Pero yo solamente tengo instalada la versión o la toolchain estable. Si miro qué componentes tiene esta toolchain, simplemente es RastApp, component, list. Y me lista, bueno, realmente lo que me están listando es todos. Si te das cuenta. ¿Qué? A ver, perdona. Si te das cuenta, me está listando todos. Espérate que me estoy subiendo aquí la chulética para tenerla de la mano. Si te das cuenta, fíjate, aquí tengo Rast. Versión estándar. También está por aquí. RastC. También está RastFormat, que es para formatear el contenido. También tenemos aquí RastDocs, Clippy y Cargo. Todo esto lo tenemos aquí instalado. Podríamos instalar más herramientas, pero bueno, por ahora con esto ya tenemos suficiente. Luego, el siguiente, por ejemplo, si quisiéramos instalar alguna herramienta, por ejemplo, RastAnalyzer, que no está instalado. ¿Lo ves? Simplemente tendríamos que hacer RastAppComponent, AddRastAnalyzer. Y lo que va a hacer es descargar el componente e instalarlo. Si ahora volvemos a hacer el listado, ¿lo ves? Ahora veríamos aquí arriba que RastAnalyzer sí que está instalado. ¿Cómo se actualiza esto? Este es uno de los problemas de instalar esto de forma manual, pero esto te permite RastApp, SetAutoSelf, Update, Check. Y ahora tienes varios modos. Vamos a ver el Help. Tienes el modo Enable, Disable y CheckOnly. CheckOnly simplemente te avisa, pero podemos poner Enable, Enable, y ahora, por ejemplo, cada vez que haya una actualización, pues lo vas a hacer. Luego, para ver información general, pues simplemente RastApp, Show. Y aquí, voy a repetirlo, simplemente te dice cuál es el que está por defecto, cuál es el directorio de inicio, la versión y la versión de RastAppComponent. Tienes instalada. Si quieres ver la versión de RastApp, RastApp-V, con esto puedes ver RastApp-V, ver la versión que tienes instalada. Si quieres actualizar las herramientas, RastApp-Update, te dice que ya lo tienes instalado. Y si quieres actualizar RastApp, RastApp-Self-Update. Y ya está. Y esto es un poco lo que quería mostrarte. Ya has visto lo sencillo que es tener todas tus herramientas, lo sencillo que es instalar Cargo, lo sencillo que es instalar RastApp, y lo sencillo que es tenerlo todo actualizado. ¿Qué ventajas tiene Cargo? Pues que ahora, si quisiera instalar alguna librería, simplemente tengo que hacer Cargo, Install, Regex, por ejemplo. Aquí lo que me dice es que no puede instalar Regex porque no tiene binarios. Es simplemente una librería. Si tuviera binarios, sí que lo podría instalar, pero ya has visto lo rápido y práctico que es. Y nada más. Esto es un poco lo que quería contarte sobre las herramientas de Rast y las posibilidades que tienes. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!